El presidente asiste a la toma de protesta del gobernador de Tabasco, Augusto López Hernández AMLO promete el renacimiento de México en su mensaje de Año Nuevo el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió hoy el renacimiento del país con menos corrupción y más seguridad en su primer mensaje de Año Nuevo como mandatario. Con un buen gobierno, que era lo que hacía falta, vamos a lograr el renacimiento de nuestro país. Va a haber progreso con justicia, apuntó el líder izquierdista en un mensaje de Año Nuevo compartido en redes sociales. Lee aquí toda la información flecha hacia abajo hermano de AMLO integrará gabinete estatal en Tabasco. Ruth Pérez, el heraldo de Tabasco ayer se dieron a conocer los nombres de quienes conformarán el gabinete estatal de la administración que encabece. Adán Augusto López Hernández a partir de mañana, donde aparece José Ramiro López Obrador, hermano del presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador, para encabezar la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos. En rueda de prensa, Ángel. Mario Balcázar Martínez, quien será el subsecretario de Gobierno, reveló la lista del equipo de colaboradores que estarán a cargo de las secretarías, subsecretarías, direcciones y coordinaciones estatales y donde destacan funcionarios actuales y el retorno de quienes ocuparon cargos. En la anterior administración granierista, entérate aquí flecha hacia abajo habrán más de 500 invitados a toma de protesta a Fernando Hernández. El heraldo de Tabasco en presencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy rendirá protesta como gobernador constitucional. De Tabasco, Adán Augusto López Hernández en sesión solemne del Congreso local. La sesión se tiene programada para las 11 de la mañana y se tiene contemplada la presencia de más de 500 invitados que estarán dentro del recinto legislativo. Quedese hace varias semanas recibió una rehabilitación para ser sede de este histórico evento con el que inicia la cuarta transformación en Tabasco. Cabe destacar que será la segunda ocasión en que un presidente de México acude a la toma de protesta de un mandatario, ya que la primera vez fue cuando rindió protesta el ex gobernador Manuel Andrade. El año 2002, con la presencia de Vicente Fox Quezada. Lee más aquí en el heraldo de Tabasco López. Obrador acude a la toma de protesta del gobernador de Tabasco Notimex el presidente Andrés Manuel López Obrador asiste este lunes a la toma de protesta de Adán Augusto López Hernández como gobernador constitucional de Tabasco. En el marco de su visita a Villahermosa, en la plaza principal, frente al congreso de esta entidad, habitantes colocaron mantas con mensajes de apoyo al mandatario federal. Bienvenido señor presidente Andrés Manuel López Obrador, los operadores de maquinaria pesada estamos con usted unidos con KTM. La plaza de armas de la capital tabasqueña fue acordonada con vallas metálicas y se colocaron sillas para que los asistentes puedan observar la toma de protesta que se proyectará en las pantallas instaladas en el lugar. Aunque el evento está programado para las 12 del mediodía horas de este día, desde temprano comenzó el arribo de asistentes. AMLO ya. Está en su rancho La Chingada la tarde del domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador arribó al aeropuerto internacional de Palenque donde fue recibido por amigos y algunos funcionarios de la región. El presidente de la república estará unos días en su finca, La Chingada, donde pasará las fiestas de fin de año y no se tiene conocimientos y tendrá, o no, eventos en la ciudad o recibirá invitados especiales. Lee más aquí flecha hacia abajo más noticias.